Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo webinar de Sudamérica Coaching, un placer poderlos recibirlos hoy aquí en Zoom y también en Instagram. Estamos metiendo un montón de entrenadores, tenemos ya casi 70 entrenadores conectados en Zoom y un número de ustedes que también se están conectando aquí en Instagram. En Instagram, si me dan un pulgares arriba que se escuche bien, sería ideal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que ustedes y sus familias estén pasando de la mejor manera posible esta época que nos toca vivir, mientras seguimos admitiendo entrenadores. Les cuento que estamos en vivo en Zoom, estamos en vivo en Instagram, ya estamos conectados con nuestro invitado, que ya se los voy a pasar a presentar, seguramente muchos de ustedes lo conozcan. Primero que nada, síganos en redes sociales, sigan enviando sus mensajes, sigan enviando su feedback, la verdad que es un placer por estar en contacto con todos ustedes. Literalmente cientos de mensajes, entre ellos mensajes directos, emails, comentarios en las diferentes redes. Por favor, sigan enviando su feedback, sigan enviando sus comentarios, es un placer poder estar con todos ustedes. Y en algún momento, créanme que les voy a responder lo más rápido posible. He estado en contacto con un montón de ustedes ya, pero una vez más, ambos padres trabajando de casa con una hija de tres años que ya no tiene más jardín, se va complicando minuto tras minuto. Así que les agradezco por la paciencia. Bienvenidos a nuestro séptimo webinar de estos 14 webinars en vivo, Quedate en Casa, Siempre Aprendiendo. La verdad que la repercusión sigue siendo excelente, ya tenemos casi unos 80 educadores, entrenadores, personas que influyen en entornos de desarrollo y aprendizaje conectados en Zoom. Y tenemos casi unos 40 de ustedes ya conectándose por Instagram. La verdad que un placer poder recibirlos. Ya empiezan a llegar saludos y mensajes a través del chat en Zoom. Y seguramente ya empiecen a llegar a través de Instagram también. En estos siete webinars hemos cubierto todo lo que tiene que ver con forjar entorno de aprendizaje y desarrollo. En el primer webinar que hicimos ya la semana pasada, hablamos de qué se puede llegar a aparecer en un entorno donde estoy desarrollando y donde tengo al atleta, al aprendiz, al participante en el centro de todos los procesos. Empezamos a hablar sobre lo que tenía que ver también con procesos de aprendizaje. Empezamos a hablar de polar error, empezamos a hablar de feedback. Y una conexión muy grande con el webinar de hoy, cómo individualizamos el aprendizaje. Qué herramientas, qué podemos hacer para tratar de involucrar y de llegarle a la mayor cantidad o a cada uno de nuestros participantes en los entornos que nos toca estar. Hablamos de ensayo de técnica, hablamos de desarrollo de destrezas. Y de hecho ayer estuvimos hablando de cómo tratar de desarrollar esas destrezas a través de juegos. Y entendemos que la diversión nos explica hoy por hoy a través de investigaciones científicas tangibles que aprendemos mejor, aprendemos a largo plazo. Hemos tenido dos invitados ya. Hemos tenido a Pablo Lemoyne, el entrenador, el seleccionado nacional de Chile, ex entrenador de Alemania y de Uruguay también en el Mundial de 2015. Mientras sigo admitiendo entrenadores. Y hemos tenido también el placer de conversar con Tomás de Bedi, ex Puma, ex London Irish, ex Saracens aquí en Inglaterra y autor de Mente Fría, Corazón Caliente. Así que la verdad que es un placer poder tener todos estos invitados mientras estamos muy cerca del cupo de 100 entrenadores que me han prometido en Zoom que iba a ser ampliado en el día de hoy. Todavía no ha sido ampliado la idea, o por lo menos lo que me confirman del software es que las próximas 24 horas vamos a estar en 200 participantes y de aquí al miércoles vamos a estar en 500. Ojalá esto se concrete. En los tiempos que vivimos una plataforma como Zoom estoy seguro que está siendo utilizada al máximo. Bien. No me queda nada más que presentarles a Marcelo Goldman desde Mendoza, en su casa. Marcelo es entrenador de los Cuyis de Mendoza y cofundador de esta misión, le voy a llamar Marcelo, no sé si te convence ese término o no. ¿Cómo estás? Te saludamos. Hola Juan, buen día, buenas tardes para los que están afuera. Gracias por invitarme acá a la reunión. No, por favor, es un placer absoluto. Marcelo, estás por romper internet, te tenés que sentir como Kim Kardashian en este momento. Nunca hemos tenido tantos educadores, entrenadores, gente que les toca estar en entornos de aprendizaje y desarrollo conectándose. Estamos solamente a seis plazas de completar las 100 que tenemos en Zoom y tenemos un número muy importante también en Instagram que sigue variando constantemente. Marcelo, ¿por qué no nos contás un poquito sobre vos? ¿Por qué no nos contás un poco cómo llegamos a tener hoy esta conversación? Soy Marcelo Goldman, soy exjugador de los Tordos. Actualmente dirijo el equipo de los Cuyis, equipo que fundamos hace tres años y medio con Daniel Fernández, que es el creador de los Pumpas y padre del rugby inclusivo en Argentina. Los Cuyis es un equipo formal de rugby que juega en la modalidad de mixabilidad, que juegan personas con y sin discapacidad intelectual o diversidad funcional. Las personas con discapacidad son los que denominamos jugadores y las personas sin discapacidad son las que llamamos facilitadores. Los facilitadores son actuales o exjugadores de rugby que tienen una buena lectura o una muy buena comprensión del juego y adentro de la cancha ayudan al orden y a la dinámica de un partido o de un entrenamiento indistintamente. No sé si hasta ahí se va atendiendo de lo que sería Mixability. Genial. Y me parece una cualidad más para agregar, Marce, de los facilitadores que tienen todas las ganas del mundo de ayudar. Sí, seguramente un voluntariado. Es personas que se toparon con este proyecto como me pasó a mí y la verdad se pegaron y después son un pilar fundamental para el desarrollo de esta modalidad. Genial, Marce. Contá un poquito sobre su calendario, sus actividades, contá un poquito obviamente en lo que es deportes, en lo que es educación, tenemos calendarios. Contános un poquito cómo manejan eso con todos los chicos que tienen incluidos en su proyecto. Mirá, nosotros, particularmente en Mendoza, hacemos un entrenamiento semanal y tratamos de jugar al menos dos veces en el mes. Los partidos los jugamos contra algún equipo que recibimos de otra provincia de Mixability o bien hacemos un partido de exhibición contra alguna primera de algún club o contra algunos veteranos. Por lo general planteamos un calendario anual y en base a eso nos vamos moviendo. El problema principal que tenemos nosotros acá en Cudis particularmente es un tema de transporte y movilidad porque el 70% de los jugadores que tenemos nosotros no solamente tienen discapacidad que si no son personas que están con bajos recursos inclusive la mayoría están en hogares. Entonces la verdad que el tema del calendario es fundamental armarlo y respetarlo y cumplirlo porque tenemos que ensamblar muchas piezas para poder llegar a mostrar este partido, este encuentro o lo que sea. Me imagino, me imagino que es un poco remar en dulce de leche a veces, ¿no? Sí, la verdad que nosotros cuando arrancamos con Cudis hace tres años y medio, como dije, teníamos cuatro personas con discapacidad, se nos hacía muy cuesta arriba. Una diferencia sustancial que teníamos con Pumpas es que como hay tantos equipos de rugby en Buenos Aires, hay tantas familias, por lo general dentro de los clubes había siempre una persona con discapacidad que venía al palo del rugby. En Mendoza hay muy poquitos clubes y nos costó empezar a transformar a la sociedad y que empiece a creer, a romper esa barrera para que empiecen a venir chicos con discapacidad a practicar rugby. ¿Cuál es esa barrera más grande, Marce? ¿Cuál te parece hoy por hoy que es su obstáculo más grande? Y la verdad que la discapacidad la ven como una fragilidad a muchos de los papás. Realmente por experiencias que nos han ido surgiendo y cosas que nos han contado los padres, pensaban que era imposible que su hijo pudiera jugar al rugby, pero bueno, la barrera la tenían los padres que no creían en esa nada, ver las cosas que pueden hacer, no lo pueden creer y empiezan a tener ellos también un sentido de pertenencia importantísimo hacia lo que es el equipo. No solamente los chicos, sino también sus familias, los que tienen, se empiezan a sumar de manera feroz. Me imagino, y pasa a ser una experiencia de aprendizaje y desarrollo más allá del individuo, imagino, porque se extiende sus familiares a sus amigos, a su familia extendida. Sí, no solamente a familiares, amigos, sino también cuando nosotros vamos a jugar un partido contra otro equipo de exhibición, hay muchísimas personas que no han tenido la situación de abordar un vínculo con una persona con discapacidad porque no les tocó en la vida. Y la verdad que, bueno, el miedo es algo intrínseco en el ser humano y la forma de abordar ese vínculo con una persona con discapacidad a veces es muy difícil, no sabes, sos prejuicioso, no sabes qué es lo que puedes hacer y me parece que a través del rugby, que lo usamos como vehículo transformador, se empieza a dar de una forma lúdica en donde los dos conocen justamente del deporte y se hace muchísimo más ameno. A partir de eso, tu próxima experiencia con una persona con discapacidad es totalmente distinta. Bien, y ya empiezan a llegar preguntas a través del chat de Zoom, empiecen a mandar sus preguntas también aquí en Instagram. Hemos llegado unas más a la capacidad de 100 participantes en este webinar en Zoom. Por favor, si saben de alguien que no se haya podido conectar a través de esta plataforma, que se sume en arroba sudcoaching y que nos siga a través del Instagram Live. Esperemos que para el webinar de mañana podamos tener la capacidad ampliada. La verdad que la repercusión ha sido totalmente inesperada y sorpresiva y no me queda nada más que pedirle disculpas a aquellos que obviamente no nos están viendo en Zoom, pero exténdenselas por acá. Bien, Juan, paso a preguntarte o paso a abrirte el micrófono para que le hagas tu consulta a Marcelo. Juan, ¿cómo estás y dónde estás? Hola, ¿qué tal Juan Cruz? Hola Marcelo, soy Juan Pablo de Parma, Italia. Mi pregunta para Marcelo sería si los chicos los dividen por categoría y de qué edades van estos chicos. Si van hasta el grupo de señores, que se llama acá, hasta el nivel mayor. Y otra pregunta, ya que estoy, te la hago si ustedes tienen fondos de la provincia o de la nación para aportar, para llevar adelante este proyecto. Gracias Juan. Bueno Juan, te cuento. Nosotros trabajamos con mayores adultos de 18 años. La verdad que sí, que los vamos separando en cuanto a habilidades, en cuanto a que puedan cumplir consignas. Por supuesto no excluimos a nadie porque es totalmente inclusivo. Entonces los tenemos separados por grupos desde los chicos que mejor acatan órdenes y pueden cumplir consignas a los que menos lo pueden hacer y así es como lo tenemos distribuido. Después creo que me preguntaste si teníamos... Sobre los fondos y cómo por ahí estaban administradas. Si es algo que no querés compartir, Marcelo, por supuesto que no hay problema. No, no, sí, sí, sí. La verdad que nosotros hace tres años cuando arrancamos se nos hacía bastante difícil tener un recurso humano, digamos, que esté muy comprometido. Así que lo que hicimos fue hablar con la Unión de Rec. Videoculo y hablamos con la Dirección de Deportes de Mendoza. Tuvimos la suerte de que Federico Chapeta, que es el actual Director de Deportes de la provincia, es del Palo del Rugby, así que le gustó mucho el programa. Y lo que hicimos fue bajar un subsidio desde la Subsecretaría de Deportes a la Unión de Rec. Videoculo para que fuera más transparente y el subsidio no bajara a nombre de Marcelo Goldman, no tuviera nada que ver. Entonces lo que hace la Unión de Rec. Videoculo, además de darnos el aval, hace como de... para transparentar todo y le pagamos a profesionales. Tenemos un par de profesionales rentados que son un equipo médico, un psicólogo, un kinesiolo y cinco preparadores físicos especializados en discapacidad. Genial, buenísimo, Marce. Gracias, Juan, por la pregunta. Espero que vos y tu familia estén muy bien ahí en Parma, en Italia. Eduardo, Eduardo Méndez, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es tu pregunta para Marce? Hola, buenos días a todos desde Paraná, Entre Ríos. Bueno, quería preguntarle a Marcelo, más que nada, que nos contara... Porque todos los que hacemos por ahí rugby social o rugby, como en el caso mío, en la cárcel, normalmente lo que nos motiva a empezar es siempre la curiosidad y un poco ayudar al prójimo. Es una actividad que no buscamos el fin de lucro. Y por ahí la pregunta que hizo Juan estuvo muy buena porque es necesario, todos los que hemos hecho, nos damos cuenta que es necesario esa ayuda económica. Y por ahí en Argentina tenemos un plurito a hacerlo por dinero. Y la verdad que es importante tener la ayuda para poder realizar esto y para poder sumar gente. Lo que más me motivaba la pregunta era que nos contara cuáles son las situaciones gratificantes que hayan encontrado en este camino y cuál es lo que te sigue moviendo a crecer en lo que haces. Gracias, Edu, y gracias por el apoyo también en redes sociales. Bueno, te cuento un poco cómo arranqué y por qué llegué a formar parte de la familia de Mixability. Yo estuve 12 años en pareja con una chica que tenía un hermano con síndrome Down. Se llama Guille Palumbo. Él me acompañó durante esos 12 años en mi carrera deportiva. Me acompañó en viajes con la primera, se hizo amigo de mis amigos. Se hizo amigo de los chicos del seleccionado. La verdad que fue un montón de viajes como manager. Él siempre tenía ganas de jugar al rugby y la verdad que la competencia lo fue marginando y nunca lo dejó. Justo le contaba a Juan que en un torneo en Viña del Mar, en Chile, en Mendoza y tampoco el de San Juan, así que ya no jugábamos por nada. Guille me había acompañado a mí a ese partido y se me ocurrió que podía jugar un ratito en el torneo. Bueno, entonces me crucé al equipo rival. San Juan juega en el top del rugby cuyano. Entonces todos lo conocían a Guille y no tuvieron problema en que entrara. Y ahí arrancó toda esta movida. Se ve que a alguien le quedó en la retina y ahí Daniel Fernández de Buenos Aires me convoca. Y al otro día que él me convocó fuimos a jugar el primer partido en esta modalidad de Mixability a Belgrano Athletic. Y que he flasheado y dije que esa experiencia había que replicarla en todas las provincias. Así que eso fue lo que me motivó a emprender este viaje. Excelente, excelente. Mil gracias por la pregunta. Mil gracias por los que se siguen intentando sumar. Hay una lista de casi 60 entrenadores en espera, a los cuales no tengo otra que pedirles disculpas por la capacidad. Marce, mientras nos siguen llegando mensajes a través de Instagram Live, nos preguntan acá si podés bajar un poquito el volumen de tu teléfono para que no se haga eco. Sería genial. Mil gracias. Chato, Chato, Sosa, paso a vos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es tu pregunta para Marce hoy? Hola, Juan. Chato, ahí te escuchamos. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno. Sí, buen día. ¿Cómo estás? En un momento dijo, que les costó mucho acercarse a los padres y convencerlos de que los chicos se incorporaran al rugby. Entonces, la pregunta es cómo lo logró, cómo logró convencerlos, porque también sería una buena herramienta para aplicar cuando uno va a buscar chicos a colegios, o tratar de incorporar más chicos al rugby infantil, además, ¿no? Gracias, Chato. Bueno, la verdad, en principio fue muy, muy complicado por la barrera que te decía antes. Lo que hicimos fue ir por centros, por institutos de vida adulta, contando de qué se trataba este proyecto. No dábamos por ninguno que se sumara. Tuvimos la suerte de caer al Instituto El Naranjito, que es de una persona también vinculada al rugby, donde hay más de 200 internos, y se copó con el proyecto, nos abrió las puertas, y nos nutrió de un montón de jugadores. A partir de eso, pudimos formar un equipo, empezar a darle visibilidad, jugando antes de partidos de primera, haciendo experiencias con veteranos, y la bola se fue corriendo, se fue viralizando, y al día de hoy tenemos 58 personas, habíamos arrancado con 4, y me parece que la clave del éxito está en no claudicar, no aflojar, porque al principio es muy cuesta arriba, se hace muy difícil. Éramos 4 profes, un psicólogo, un guineciólogo, 3 voluntarios, pero había 4 chicos. Pero bueno, la verdad nos bajamos los brazos, seguimos para adelante, y después también se nos hizo bastante más fácil, después del éxito obtenido en la Copa del Mundo de Mixability, con los Pumpas, que salimos campeones del mundo, eso tuvo muchísima repercusión, y nos ayudó muchísimo con la visibilidad del proyecto, y así mucha gente se fue acercando, se fue quitando esos miedos, y a partir de eso pudimos terminar en lo que hoy estamos. Se me ocurre, Marce, también, mientras siguen llegando comentarios por aquí por Instagram, y muchísimas preguntas en el chat de Zoom, que por ahí, en ese comienzo de este proyecto, los mejores embajadores que tenían ustedes, sobre la experiencia de lo que se vivía en ese entorno, eran esos 4 chicos. Sí, la verdad que lo que pasaba es que no aflojaban nunca también ellos, entonces eso te daba la pauta de que realmente les gustaba. De esos 4 que arrancaron hace 3 años y medio, a hoy, no han faltado jamás a un entrenamiento. Y eso te habla, y lo esperan, y esperan en el rugby el miércoles, están todo el tiempo en sus estados de WhatsApp, en lo que sea, siempre con la camiseta y el sentido de pertenencia que les da, es lo que te motiva también a seguir. Excelente, Marce, acá Damián en Instagram, como muchos otros entrenadores, educadores y gente que está en entornos de desarrollo y aprendizaje, te felicitan por lo que está haciendo y por el proyecto. Damián dice, hola Marcelo, te felicito por el trabajo, te consulto, ¿en los clubs de Mendoza participan chicos con alguna discapacidad? Me imagino que la pregunta de Damián va más allá de los Cushis, sino que en los clubs de la región. Sí, mira, la verdad que por suerte a partir de esto, los clubes han abierto sus puertas, sobre todo en divisiones inferiores, donde no se hace, es muy competitivo. Hay un montón de chicos con síndrome de Down o con alguna otra patología o alguna diversidad funcional que ya están incluidos dentro de esos clubes, en Los Tordos, en Marista, en Banco Nación. Hay un montón de chicos que ya están participando. Realmente los beneficios son buenísimos para todos en general en esas divisiones. Yo por ahí voy, hago de monitor o voy consultando. El bullying que está hoy por hoy tan visible ha disminuido un montón en esos casos y me parece que eso es un mensaje enriquecedor para toda la sociedad en general. No solamente para una persona con discapacidad, sino también para todos. Creo que todos aprenden de esa experiencia. Sin lugar a dudas. Mati, Mati Sosa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿No se escucha? Sí, perfecto. Contanos, Mati. Hola, ¿no se escucha? Sí, dale nomás, Mati. Te escuchamos bien. Hola, ¿cómo andas, Juan? ¿Cómo andas, Marce? Hola, Mati. La verdad que tuve la oportunidad de jugar en dos ocasiones con los Cully. La verdad que es una experiencia hermosa, es una actividad y es un momento que te llena el arma y te carga de energías cuando estás con los chicos y ves y podés sentir en primera persona el cariño que esos chicos tienen y cómo te agradecen todo el tiempo y cómo se divierten realmente. Es cuando te replanteás como entrenador dónde ponemos el foco, ¿no? Muchas veces pensamos que el éxito por ahí pasa en tener la mejor práctica, el mejor partido o los resultados y muchas veces no nos damos cuenta que el éxito pasa por otro lado. Así que, los que no lo han hecho, se los recomiendo que vivan esta experiencia que es única. Genial, experiencia en primera persona de muchos de ustedes que estás comentando que han tenido la oportunidad de compartir con Marce o con su equipo o con los otros equipos en el país que tienen chicos integrados. Y Marce, te meto una pregunta yo, mientras siguen llegando un montón. ¿Cómo tratan de ustedes de fomentar, yo sé que para ustedes es uno de sus objetivos primordiales tratar de fomentar la inclusión? La inclusión verdadera, la inclusión no de que este grupo de chicos siga jugando con este grupo de chicos sino que se empiecen a integrar en todos sus entornos sociales. ¿Tenés alguna estrategia, tenés algo que les pueda recomendar a entrenadores que nos están viendo que por ahí tengan chicos con capacidades, chicos y chicas, con capacidades diferentes para integrarlos a sus entornos? Mirá, esta modalidad de Mixability es lo que permite que haya una inclusión total y no una integración. Si separamos la integración, la integración sería la liga de fútbol adaptado que existe acá en Mendoza. Pero juegan todas personas con discapacidad y es hasta ahí. Eso sería una integración. Este Mixability que está compuesto de personas con y sin discapacidad hacen de que sea realmente enriquecedor y beneficioso para toda la sociedad. Porque ahí es donde hay una verdadera inclusión. Hay personas con y sin discapacidad jugando al mismo deporte. Así que los que tengan la posibilidad, que tengan equipos de Mixability en sus provincias, entrenadores, independientemente de la categoría o división que entrenen, si pueden hacer una experiencia con los chicos, me parece que es muy beneficioso para todos. Muy enriquecedores para los chicos que tienen discapacidad y para los chicos que entrenan ustedes, van a... Cambia absolutamente todo. Genial, Marcia. Yo por lo menos me perdí el final de la respuesta, pero buenas estrategias. Sí, anímense. Anímense, me parece que es la conclusión de esa reflexión. Bueno, Lucas, Lucas Pautasso, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Dónde estás y cuál es tu pregunta para Marce? Hola, buenos días para todos. Nada, mi pregunta principal es, primero para felicitarlo, porque la verdad que es un emprendimiento, si le podemos llamar, excelente. Y seguro que como pusieron por ahí, es un mimo para el alma, para todos. Especialmente para los chicos. Mi consulta principal era que ya algo respondieron recién, era si era mixto. Y nada, eso principalmente, para saber si incluían tanto chicas como varones. Yo estoy en Córdoba y nada, acá, siguiéndote de hace un día. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. La verdad que sí, que es mixto. Nosotros por ahora no tenemos ninguna chica que quiera jugar al rugby, por lo que se están empezando a replicar esta misma modalidad en un montón de deportes. Nació el Mixability Hockey, ahora estamos por empezar a plasmar el Mixability Handball para que puedan participar chicas y chicos. Nosotros sí tenemos una cantidad de facilitadoras importantes, chicas que vienen del rugby femenino y otras chicas que la verdad se coparon con el proyecto. Se ve que ese instinto maternal las va seduciendo y se sumaron al proyecto como facilitadoras. Aprendí el rugby y hoy entran en una cancha a facilitar. Excelente, excelente. Fabricio, ¿cómo estás? Fabricio, voy a pasar a vos mientras sigo tratando de responder al mismo tiempo en Instagram. Fabricio, ¿cómo estás? Fabricio, ¿dónde estás? Y contanos. Hola, ¿cómo estás? Estoy en Córdoba, también, como Lucas. En realidad, primero un comentario. Me parece que si arrancaron con cuatro personas y hoy tienen 58, no es producto de la casualidad, sino es producto de una planificación y de un trabajo y de un cariño que, bueno, define claramente el norte que van tomando. Mi pregunta, que podrían ser muchas, arrancaría con, ¿cómo estructuran los entrenamientos? Tienen una planificación anual, todos, en todo tipo de deporte, inclusive más allá de la estructura, nos salimos constantemente de las planificaciones conforme a los eventos que se van dando día a día, el estado de ánimo de los chicos, cómo está el día, cómo está el suelo, cómo están todas esas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo planifican eso? Por otro lado, también estaría bueno saber cómo arrancaron, o sea, más allá de la decisión del paso y todo eso, sino cómo el club les dio un espacio, el club les dio un tiempo, cómo fue que arrancaron. Gracias, Fabricio. Y te sumo una parte más de la pregunta, Marce, que viene de Poppy en Chile. Poppy nos pregunta, ¿cómo tratan de incluir en esas planificaciones, y esto que le vas a contar a Fabricio, el tema de los juegos versus los ejercicios o los bloques? Bueno, te cuento primero cómo está la estructura del entrenamiento. La estructura del entrenamiento está dividida en cinco bloques. Nosotros arrancamos con una entrada en calor, donde hacemos hincapié en la coordinación fina. Después pasamos a una parte técnica, donde trabajamos con juegos, las destrezas básicas de un jugador de rugby, y vamos desde lo más básico hasta lo más complejo. Trabajamos mucho la repetización para que se les pueda quedar grabado y para que lo puedan desarrollar. La tercera parte es un partido, para que los chicos realmente se diviertan, porque por ahí se hace un poco tedioso ejercicio, 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 a los que les gusta jugar, entonces por supuesto les damos esa posibilidad de jugar un partido. El cuarto es una vuelta a la calma, que es fundamental, porque los chicos terminan muy exaltados, muy arriba, y la idea es que vuelvan a la calma por medio de alguna respiración, por medio de alguna elongación en conjunto. Y por último, lo que tratamos de hacer es el famoso tercer tiempo del rugby, que es esa ceremonia del rugby donde se fomentan los vínculos saludables, que es imprescindible para el desarrollo de cualquier persona, independientemente si tiene discapacidad o no, los vínculos saludables son los que nos ayudan a evolucionar. Y ahí es donde realmente los chicos y nosotros mismos empezamos a sentirnos partes de ese equipo y empezamos a crecer como un equipo. Así estaría más o menos planificado el bloque de entrenamientos. Con respecto a las condiciones climáticas, que por ahí creo que me preguntaba Fauri, nosotros hoy disponemos del Instituto Terapéutico Naranjito, que lo nombré antes, tiene una cancha de rugby y tiene un montón de salas, por lo que decidimos entrenar ahí, porque nunca se suspende un entrenamiento. Si hay lluvia, si hace frío o si hace un calor extremo, lo que hacemos es otra actividad, donde fomentemos esos vínculos saludables de los que hablaba antes, pasamos un video de rugby, vemos alguna película, va alguien que sepa tocar música y cantamos todos. Siempre una actividad porque realmente los chicos esperan el miércoles con muchísimas ganas, muy ansiosos, nos pasó que una vez suspendimos el entrenamiento, no lo suspendimos, en realidad los postergamos para un lunes, y al lunes siguiente todos los chicos que están en hogares fueron al instituto con el bolso de rugby. Entonces eso es lo que te da la pauta que realmente esperan el rugby de una manera impresionante. Entonces nosotros tratamos de no suspender bajo ninguna circunstancia el rugby. Ahora estamos suspendiendo por este tema de la pandemia, pero tratamos de nunca bajar los brazos y de no claudicar en nada, porque realmente hay que ponerse en el lugar del otro, hay que ser empáticos, y por ahí nosotros tenemos un montón de actividades, pero estas personas, si no tienen que estar encerradas, frente a una computadora, es fundamental que no se suspenda ningún entrenamiento de rugby. Genial, Marce, gracias. Gracias a Fabricio por la pregunta. Celeste, Celeste aquí en Instagram nos pregunta, Marcio te pregunta, si ella es entrenadora en el Club Puerto Belgrano, en Punta Alta, y su pregunta es, ¿cómo se adaptaron los chicos sin discapacidad a los chicos con capacidades diferentes en esos entornos? ¿Tenés alguna historia, anécdota para contarnos? Seguro que un montón. Sí, la verdad que sí, que se contagian en estos partidos que nosotros hacemos de muestra, que vamos por los clubes, se contagian, realmente les pega, hay personas por ahí que se copan con proyectos como el chico de recién, con proyectos como de la cárcel, a todos les pega de manera diferente, por ahí lo que viven, y si realmente han tenido alguna persona con discapacidad cerca, es donde más se suman. Por ejemplo, nosotros tenemos un papá que juega con su hijo en el equipo, que su hijo tiene autismo, y realmente un punto de conexión que han logrado entre padre e hijo es el rugby, es el equipo de rugby. Entonces, me parece que eso, la verdad se me pone la piel de gallina porque es increíble lo que se logra a través del deporte, a través del rugby como vehículo transformador, es realmente impresionante lo que pasa, que un papá y un hijo puedan tener un punto de conexión a través del rugby es increíble. Sin lugar a dudas, no hay un ente sociabilizador en la historia de la humanidad como lo es el deporte. Volvemos a Instagram por un momento, San Agustín XV, nos dio cuenta que está en Rosario, en Argentina, y quiere saber un poco sobre la parte legal, me atrevo a llamarle, Marce, sobre cómo tuvieron que conseguir una autorización para que estos chicos con capacidades diferentes pudieran integrarse a estos equipos, contanos un poco cómo es en tu experiencia. San Agustín XV, si querés mandarnos un mensaje directo, sí, o ponerte en contacto con Marce, que al finalizar nuestra conversación le va a dar sus redes sociales, sitios web, y cómo ponerse en contacto también. Bueno, te cuento, nosotros tuvimos que, por ensalvo y error, tuvimos que llegar a la parte legal, porque muchos chicos de los nuestros, como dije antes, están en hogares, así que tuvimos que tener la autorización de las personas que tienen la curatela de esos chicos. Lo que hacemos también es, el acto médico para nosotros es fundamental, es muy parecido al que bajamos de UAR, solamente que le agregamos algunas cosas con los profesionales que fueron viendo, si tomó medicación, si no tomó medicación, si convulsiona, si no convulsiona, si tiene alguna cardiopatía asociada, y bueno, un montón de cosas que fueron viendo los profesionales que le fuimos agregando a ese acto médico que bajamos de la unión de rugby de Cuyo y de la UAR como modelo, y en base a eso lo fuimos rellenando con los profesionales. El que esté interesado en desarrollar el proyecto puede comunicarse con nosotros y le pasamos la info por privado si tiene ganas, no hay ningún problema. Genial, mientras Marce, ¿por qué no nos das tus redes sociales? ¿Por qué no nos dan? Yo sé que ojalá que a partir de esta conversación, ojalá que a partir de este vivo en Instagram puedan conseguir un montón de cosas de las que seguramente necesitan, sé que debe haber un montón de gente tratando de ayudar y por ahí no sabe cómo, así que ¿cómo se pueden poner hoy por hoy estos 100 participantes que tenemos en Zoom y los casi 50 que tenemos en Instagram? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Bueno, a través de mi red social marce-goldman o a través de las redes de Kudis que son los Kudis bajo Mendoza y en Facebook nos pueden encontrar ahí y cualquier duda nosotros vamos a ir tratando de darles una mano en lo que sea y también están las redes de Pumpas que también están al servicio de los que se quieran ir sumando. Genial, Marce, para todos ustedes que están viendo esta grabación en nuestro canal de YouTube de Sudamérica Coaching, aquí debajo en las notas de este webinar van a estar todos los contactos de Marce, de los Kudis y de toda su red también. Vamos a sumar a alguien, Marce, que creo que te va a tomar un poquito por sorpresa. No quiero decir tu nombre para que no vaya a sorpresa, pero dale, ya te abrí el micrófono, ¿por qué no nos saludás? ¿Qué pasa chicos? Encantado. Qué bueno veros. Le dije a Marce cuando vi por Instagram la invitación que tenía una reunión a las tres, pero que a la misma que pudiera hacerme pues me metía y aquí estoy. Qué pena haberme perdido el inicio del webinar. Después me contará cómo ha ido. Hola Joan, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Joan es facilitador de Pumpas y también tiene una experiencia muy buena en lo que es espartanos, así que se puede poner en contacto con el que pueda hacer Joan porque su experiencia me parece que es fundamental que la puedas transmitir. Se te ha cortado un montón, Marce. Ahí creo que Marce está teniendo un par de problemitas de conexiones. Joan, ¿podrías nos contar un poquito? Ahí volviste, ahí volviste, Marce. Contanos un poquito de tu experiencia, Joan, en estas dos organizaciones, en estos dos proyectos que nombró Marcelo recién. Sí, bueno, primero de todo también soy facilitador de los Cuyis, súper orgulloso. Bien. Que vi cómo se iniciaba, ha sido muy bonito yo creo ver cómo desde pequeñas acciones y personas apasionadas han conseguido crear proyectos tan grandes como los Cuyis que me acuerdo que éramos tres, cuatro ratas y al final se ha hecho un proyecto espectacular con Marce, con su inspiración Guille y nada, bueno, yo me llamo Joan Bultesá, estudié Criminología en la Universidad Pompeu Faro de Barcelona e hice un proyecto el último año de carrera en un centro privativo de jóvenes el cual me encantó y el cual cuando entramos nos dijeron que nos faltaría en el respeto, que no iría bien, que esto no funcionaría, etcétera, etcétera, que el rugby era un deporte muy de contacto, muy violento y pasó totalmente lo contrario, nos recibían con abrazos ni una falta de respeto en un año en el centro privativo más complicado de Barcelona donde había chicos y chicas entre 14 y 18 años jugando juntos que también es una complicación extra y después de ese proyecto un entrenador mío de Barcelona me dijo que existía Espartanos que es bueno, la Fundación Espartanos que después se hizo fundación creo que arrancó también con tres, cuatro personas apasionadas Coco de Ligo y llegó Clays, etcétera que fueron tres, cuatro personas apasionadas que se fueron con el rugby a una prisión de alta seguridad de Buenos Aires y bueno, después han han conseguido lo que han conseguido que es una locura que han mejorado la calidad de vida de muchas personas y bueno, después de ese año de terminar la carrera pues me fui a a Buenos Aires previamente hice una videollamada con Coco me transmitió mucha confianza y me fui solo para allá y tuve una experiencia increíble el domingo por la noche llegaba a Buenos Aires el lunes por la mañana ya me estaba pegando con los chicos dentro del penal y fui uno más desde el minuto uno que fue precioso me iba con ellos a trabajar cuando salían en libertad con un coche de los años 90 dos chicos que yo me conocía y yo era para hacer un sketch un sketch de teatro y fue espectacular una de las anécdotas más buenas que bueno uno que por aquí veo mucha gente de rugby y a espartanos llegó mucha gente de rugby de casi de Newman de SIC que venían entrenadores a bueno a darnos entrenamiento todos los martes los entrenamientos los martes y en una de esas que llevaba un mes y medio ahí dentro metido me viene así aparte mi citu español como coño has terminado aquí dentro encerrado fue una anécdota muy graciosa de que se pensaba que yo también estaba privado de mi libertad y en en Argentina y bueno no sé una locura espartanos hace un trabajo increíble para mí fue un antes y un después y bueno después me fui a vivir a Chile durante casi dos años impulsando también proyectos de inclusión social con el rugby y sin el rugby y bueno después de un festival que hicimos muy parecido al que hizo Marce en Mendoza al cual también pude colaborar hicimos rugby por la inclusión en Chile y después de ese festival pues se creó Taraukas creo que se llama que es el equipo de rugby inclusivo de Mixability de Chile y nada después de crear ese equipo pues me fui necesitando casa necesitando mi espacio y aquí estoy en España espectacular espectacular un placer enorme tenerte con nosotros nos debemos una conversación así que te lo hago público contanos Joan tus redes sociales para que te sigan para que se pongan en contacto y después pasamos a Nelson que tiene una pregunta aquí en Zoom perfecto bueno por las redes sociales estamos creando bueno hemos creado una asociación aquí en Mallorca que va a ser muy pepino va a estar muy muy guapa y que se llama Rugby con I latina X por la inclusión Rugby por la inclusión que está en catalán como estamos en Baleares y aquí la lengua vehicular es el catalán pues se va a llamar así y por ahí nos pueden encontrar con 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 todo el con todo el contenido y va vamos a dar fuerte por aquí también con el rugby la inclusión y la diversidad aquí en Mallorca ojalá poderte invitar bueno a Marce ya ni te cuento cuando hagamos la inauguración ojalá poder traerlos pero a ti Juan por todo el tema pedagógico y la educación creo que sería muy importante que te tengamos en filas también me encantaría Joan muchísimas gracias una vez más para todos ustedes que están viendo esta grabación en nuestro canal de YouTube los contactos de Joan y su proyecto van a estar aquí aquí debajo en las notas Nelson perdón por por haberte hecho esperar Nelson Nelson ¿cómo estás? ¿dónde estás? contanos cuál es tu pregunta para Marcelo hola ¿cómo van? buen día de acá de Mendoza de Luján somos del Club Peuma hola Marce ¿cómo andás viejo? ¿tanto tiempo? ¿qué haces querido? no, nada simplemente aclarar que cuando los chicos nosotros tuvimos un par de experiencias en unas divisiones cuando yo estaba en cadetes y tuve chicos con autismo trabajando y es increíble lo que despertás en los demás los demás chicos cómo colaboran cómo participan y cómo ayudan los sentimientos que despertás en los chicos cuando empiezan a trabajar con un chico con capacidades diferentes y los integrás y ves que la verdad que mucho trabajo no haces porque simplemente les nace a ellos colaborar y ayudarlo a los demás cuando tienen ese chico trabajando con capacidades distintas a ellos así que creo que ese laburo nada más era felicitarte y saber que estoy a disposición para cuando necesites la ayuda y la verdad que sí que es muy lindo es muy lindo trabajar porque ves actitudes que se despiertan solo en los chicos que vos no tenés que trabajar casi nada porque la verdad que ellos te enseñan a vos muchas de esas cosas simplemente era eso gracias Nelson por eso por eso decíamos que el mensaje es beneficioso para toda la sociedad en general no solamente para los chicos con discapacidad sino también para las personas que no tienen esa discapacidad me parece que es interesante el mensaje es muy positivo y realmente es evolutivo como sociedad Marce y a todos ustedes les cuento que nos quedan un par de minutos sigan enviando las últimas dos o tres preguntas Roberto ¿cómo estás? mientras Marce te pido que te vuelvas a comar el teléfono porque te perdimos ahí en Instagram un segundo estamos con muchas cámaras esto es en vivo Marce Roberto ¿cómo estás? ¿dónde estás? y ¿cuál es tu pregunta para Marcelo? Roberto ¿estás ahí? ¿te estamos escuchando? ¿me escuchan? perfecto ¿cómo estás? hola Marce bueno les hablo acá de soy de los toros igual que Marce estoy en Ibrea y a Marce lo conozco bastante bien bueno quería felicitar adelante todo por lo que hace y hacerle una pregunta si lo digo si lo digo aparte al raíz y si vos tienes oportunidades laborales o estudios ¿ya te escuchaba Marce? hola hola si ahí no no lo escuché bien a Robert de paso le mando un abrazo grande pero no no escuché bien ¿cuál era la pregunta? te repito Marce bueno quería saber si estos chicos aparte bueno ustedes lo siguen dentro de un contexto de rugby si aparte tienen un seguimiento especial ¿no? fuera del rugby y y bueno ¿cuál es el impacto que tienen en el rugby? o sea a través del rugby ¿cuál es el impacto de estos chicos en su vida social? si tienen más oportunidades laborales de estudios ¿cómo impacta el rugby? bueno mira a través de de esto que estamos haciendo el desafío que nos propusimos fue tratar de ver el tema de la inclusión laboral muchas empresas hoy que quieren la responsabilidad social empresaria buscan chicos del rugby nosotros ya tenemos cuatro chicos que consiguieron un trabajo el tema es que dificulta hoy por hoy las leyes que hay en Argentina porque los chicos reciben una pensión y si una empresa los toma después se pierden de esa pensión y si por ejemplo no fracasaron por alguna circunstancia en el en el trabajo después es muy difícil retomar esa pensión entonces muchos papás prefieren quedarse es otra de las barreras que tenemos prefieren quedarse con eso con esa pensión y no permiten que los chicos vayan a a trabajar a alguna empresa es una ley en la que estamos tratando de modificarla sobre todo bien genial Marce gracias Roberto sin lugar a dudas de acuerdo con las felicitaciones que le mandas a Marcelo vamos a ir cerrando con Juan Juan si te puedo encontrar acá te encontré Juan donde estás y cuál es tu pregunta reflexión para Marcelo hola a todos que tal estoy en La Plata soy de Udo de La Plata y primero felicitar a Marcelo y compartir un ejemplo que viene un poco de la mano con lo que estaban hablando recién de cómo modifica el entorno cuando sumamos a jóvenes en este caso tenemos un ejemplo de un chico con autismo que sumamos a la M17 del club y su padre que también tiene una discapacidad visual terminó formando parte de la comisión directiva la subcomisión de rugby porque él es administrador de empresas y nada al sentir que lo integrábamos tanto al chico quiso integrar al resto de la familia y hoy es prácticamente el que maneja los números de toda la subcomisión ese es un punto y el otro punto es cuando ellos empezaron con la actividad en el club más allá de lo deportivo porque el chico tiene un grado de autismo avanzado entonces de lo deportivo mucho casi no participa la familia siempre recalcó lo importante que era cosas que para nosotros son normales dice nuestro hijo nunca tuvo un cumpleaños con más de 10 invitados cuando le festejamos el cumpleaños en el club con todos los compañeros de la división nuestro hijo no sabe lo que era compartir un evento al aire libre cuando hacíamos un tercer tiempo bajo los árboles todas cosas que a nosotros nos resultan a veces hasta no le damos el valor que merecen porque lo hacemos todos los días porque lo tenemos naturalizado pero bueno a la gente que tiene discapacidades les cambia la vida realmente así que felicito a Marce y invito a todos a sumarse de hacer trabajos de este tipo gracias Juan gracias Juan sí es lo que hablamos de los vínculos saludables que son fundamentales para el desarrollo de cualquier persona realmente el impacto que tiene en la sociedad es transformador y para los chicos con discapacidad empiezan a generarse herramientas sociales y autonomía y empiezan a generar un sentido de pertenencia de amigos antes la verdad no tenían la posibilidad y les costaba mucho y bueno muchas veces se ha dicho que el rugby es por naturaleza el deporte más inclusivo del mundo juega un alto un flaco un gordo un bajo y meter a una persona con discapacidad me parece que es agregarle y muy enriquecedor sobre todo genial Marce Marce tengo a la licenciada Marta Mendía que es mi madre también que está conectada desde el principio y me pidió que los pusiera en contacto hola mamá ¿cómo estás? hola Juan ¿me escuchan? perfecto dale más Marta se escucha perfecto hola bueno Marcelo un gusto felicitaciones bueno hace casi más de 25 años que trabajo en la inclusión de personas con discapacidad y solo quería sumar algo de lo que dijiste primero es maravilloso que a través de lo que vos haces estas personas consigan incluirse al mundo del trabajo pero tenemos en Argentina una muy buena noticia que seguramente aún no te ha llegado a Mendoza que es que ha salido un nuevo decreto la semana pasada por el cual las personas que tienen su certificado de discapacidad y entran al empleo competitivo no van a perder su pensión bueno eso es realmente una noticia espectacular me parece que a partir de eso nosotros tenemos muchas empresas que tienen ganas de dar una mano de incluir a una persona con discapacidad y está buenísimo saber eso para que no sea una barrera yo estoy en contacto mucho con la temática porque trabajo en un programa de empleo con apoyo en el que tenemos más de casi 40 empresas que están incluyendo personas con discapacidad y bueno me ha llegado esta información no sabemos todavía mucho cómo va a ser ni cómo se va a aplicar pero el decreto está si después a través de Juan tengo algún contacto tuyo puedo reenviártelo por favor genial lo pongo en contacto gracias mamá te prometo que después te llamo te prometo que después te llamo no le corto el micrófono porque si no estamos acá hasta mañana muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos de verdad Marce muchísimas gracias por el tiempo la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora para los más de ya perdí la cuenta deben ser alrededor de 200 personas que estuvieron conectadas hoy una vez más los contactos de Marcelo los contactos de Joan y todos los autores que hemos citado durante este webinar van a estar aquí debajo si es que están escuchando la grabación en nuestro canal de YouTube síganos en redes sociales arroba S U D coaching subcoaching estamos en Instagram estamos en Twitter LinkedIn Facebook mi mail personal es j.gonzalez.mendia arroba sudamericacoaching.com el número de estas reuniones nos quedan 7 reuniones más el número de reuniones 541-946-022 y el link está dando vueltas en muchos lados pónganse en contacto si es que lo necesitan distribuir esperemos que para el día de mañana ya tengamos 200 en nuestra capacidad en Zoom y para el día miércoles se pase a 500 también muchísimas gracias para todos los que se han sumado al live en Instagram Marce te dejo que lo cierres vos y luego te vamos a agradecer todos también no, no en realidad agradecerte a vos Juan por la posibilidad por seguir dándole visibilidad a este tipo de proyectos que realmente es lo que nos hace crecer aprovecho para saludar un montón de amigos que me crucé Nelson Robert Miguel Bertrandu que lo vi por ahí que hace mucho que no los veo así que mandarles un cariño grande a Joan y nada agradecerte por el espacio realmente nos sentimos muy cómodos está buenísimo que muchos entrenadores de rugby convencional este tipo de proyectos y quieran vivir esta experiencia me parece que es beneficioso para toda la sociedad así que nada les dejo un abrazo grande y nos vemos la próxima gracias muchísimos mensajes de agradecimiento llegando a través del chat de de Instagram y de y de Zoom les abro los micrófonos a todos para que les puedan extender su agradecimiento a Marcelo nos vemos mañana a las 11 de la mañana en la mayoría de los países de Sudamérica 2 de la tarde aquí en el Reino Unido y 3 de la tarde en la mayoría de los países de Europa muchísimas gracias por sumarse y hasta mañana gracias saludos a todos